La señora que dijo, lo dijo con certeza, pero es para que no lo equivoquemos nosotros. Si he llegado hasta tu casa, no es una casualidad, el motivo ya verás, que tiene mayor sentido. Es algo que he conseguido, por derecha y sin reveses, y mi corazón padece, si no lo tengo conmigo. Y culpeme si no he sido, el amigo que merece. La causa ya me la han dado, junto a tantas madrugadas, Compartiendo guitarras, entre fogones y aspectos, Siempre en humilde concepto, formarán nuestros motivos, Quiero un abrazo de amigos, simular nuestro defecto, Poniendo de manifiesto, todo lo bueno vivido. Marcelo Isabel, no quisiera incomodarlo, Será que tanto estimarlo, por honorable parísano, Amita, en estos años, mi guitarra trasnochada, me dijo que le cantara una tonada por un criollo, que lo amas en un cogollo, coñatina no obligada. ¡Muchas gracias!